¡Hola, hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Soy Nickro. Estamos en Path of Exile, estamos en la liga Sentinel, es el tercer día, creo que ya es el primer miércoles después del inicio, y hemos estado estudiando un poquito. Ya sabemos algunas cosas sobre los Sentinel, y vengo a explicaros eso. De hecho, hoy tengo intención de hacer, para probar, si más o menos lo que hemos ido aprendiendo está bien, un test de farming de mapas Tier 1. Tier 1, no necesito más, Tier 1. Y nada, vamos a hablar de algunas cosillas. Aquí tengo algunos Sentinel. Evidentemente están también los Sentinel amarillos, pero yo me voy a centrar en los otros Sentinel. Voy a explicaros cómo funciona esta mecánica para sacar dinero. El tema de sacar dinero es algo que depende de varios factores, y eso es lo que voy a intentar explicaros hoy. Más o menos lo tengo articulado en la cabeza, a ver si me sé explicar bien. Punto 1. Esto es un Sentinel. El Sentinel tiene varios parámetros. El Sentinel tiene el parámetro de la duración, de cuánto tiempo va a estar al lado tuyo. El Sentinel cuando lo lanzas se termina cuando ha golpeado a todos los enemigos que tiene como capacidad de golpear, o cuando pasa todo el tiempo. Entonces, tenemos tres tipos de Sentinel. El Sentinel rojo sencillamente está contigo todo el tiempo hasta que golpea a X enemigos. El Sentinel azul cuando lo activas solo está contigo un tiempo hasta que puede dar un disparo, en el momento que da un disparo se acaba. Ya, pero dice que puede dar a 50 enemigos. Ya, pero eso es porque si en ese disparo golpea a 50 enemigos lo tienes, pero él no se va a quedar contigo. No está disparando sin parar. Entonces este es un cañonazo, en el momento que puedas lo tiras y a correr. Y el último que tenemos es el Sentinel amarillo. El Sentinel amarillo, al igual que el Sentinel rojo, va a funcionar quedándose contigo todo el tiempo que haga falta. 3 minutos, 4 minutos, 8 minutos. Este, por ejemplo, 69 segundos. Pero solo va a golpear enemigos amarillos o únicos. Normalmente en un mapa suele haber entre 12, 15, 16 enemigos amarillos y a lo mejor un único, que suele ser el boss. Entonces, este bicho va a estar con vosotros o ese tiempo o hasta que golpea a sus 3 enemigos. ¿Hasta ahí todo correcto? Vale. El sistema de farmeo que yo os voy a explicar hoy con los centinelas se basa en el centinela rojo y el azul. A mí el amarillo me parece, honestamente, no me gusta. Entonces yo os voy a explicar con el rojo y el otro. Quiero que entendáis una cosa. Estos centinelas, aparte de estos tags, de estas cualidades que os he dicho de duración y enemigos para golpear, tienen también abajo una serie de usos, de cargas. Esas cargas pueden, gracias al árbol, no gastarse y aguantar más tiempo en lo normal, pero esas cargas, al igual que el número de enemigos a los que golpea, va a depender del tipo de centinela. Como esas centinelas tenemos las bases de tier bajito o las bases de tier alto. Por ejemplo, hay un tipo de base que se llama bronce, me parece que se llama, que son las bases de tier bajito. Esta base, por ejemplo, la bronce, empodera solo a 25 enemigos y dura 30 segundos. Entonces, con esto, con esta base tan pequeñita, aunque tenga 10 usos, tú cuando entras al mapa solo va a golpear a 25 enemigos. Mientras que con la base obsidian, que sería la buena, entre comillas, va a golpear a 85 enemigos. Si tú entras a 10 mapas, con estos dos centinelas o a 8 mapas, ¿cuál de los dos te interesa llevar? Imaginais que vosotros tardáis un minuto y medio en hacer el mapa. En ese minuto y medio, si tú tienes al centinela que empodera a 30 enemigos, vas a gastar el mismo tiempo, pero solo vas a llevarte 30 recompensas. Mientras que si vas al de 85, te vas a llevar 3 veces más. Con lo cual, ya podemos empezar a discriminar. Aquellos enemigos que tengan una base bronce o una base... No recuerdo cuál era la otra base, pero hay otra base segunda que es más flojita, vamos a intentar evitarlos. Son las dos bases bajas, ahora os la pondré la otra base. Entonces, nosotros ahora mismo... Vale, la otra base es la base cobalt. La base cobalt, que también tengo alguno, te da 40 segundos y 30 enemigos. Uno era 25 y el otro 30. Bueno, lo primero, os caen muchísimos centinelas. Vosotros tenéis que empezar a cribar por bases y quedaros solo las bases buenas. Luego, ¿cómo hace el centinela realmente para ganar dinero? Para ganar dinero con los centinelas, nosotros dependemos de las recompensas, de las rewards. De cuando tú golpees a un enemigo, que se genere una recompensa. Este, por ejemplo, cuando tú golpeas a un enemigo, tiene un 3% de probabilidad de que el enemigo tenga una recompensa de joyería. Aquí tenemos uno con... Probabilidad de incrementar el número de recompensas. Aquí tenemos uno bueno. Este, por ejemplo, cuando golpea a los enemigos, lo que te genera es currency reward. Si este va a golpear a 60 enemigos y tiene un 2,7% de chance, pues a lo mejor 2, 3, 4 enemigos van a generarte una recompensa de currency. Nosotros necesitaríamos, o lo idóneo sería que nosotros consigamos un centinela, que ese centinela esté con nosotros un minuto y medio, que ese centinela golpee a 100, 200 bichos, que ese centinela tenga un 5% de probabilidad de generarte recompensas de currency y de escarabajos, por ejemplo, y que además de eso tenga 20 usos. ¿Existe eso? Existe eso. Que es una de las cosas que os quiero explicar hoy. De hecho, lo podéis sacar a base de craftear. Esto, por ejemplo, sería la idea de centinela que al final vamos a tener que acabar buscando. Esto es un centinela que cuando golpea genera cartas, currency y escarabajos. Tenemos un 2,5, un 3,2 y un 2,8. Vamos a redondear en 3 a los dos. Tienes un 9% y golpea a 131 enemigos. Esto va a generar 13 recompensas y de esas 13 recompensas van a haber escarabajos, currency y cartas. No me jodas. Eso es bueno. Lo mires como lo mires, eso es bueno. Bueno, pues lo que hoy quiero explicaros es cómo conseguir tanto estas bases como estos modificadores. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Para hacer eso vamos a empezar por eliminar algunas de las bases que sabemos que no nos sirven y por guardar nosotras que sí. Y para hacer eso vamos a utilizar el tipo de currency que tenemos en esta liga. Hay cuatro elementos que podemos utilizar en esta liga para mezclar esos centinelas. Una vez que tengamos los centinelas, entre comillas, buenos, vamos a poder empezar a mezclarlos entre ellos para sacar lo que queremos. En cuanto a los modificadores. Este modificador hace mezclas de forma un poco aleatoria. Esta mezcla resulta, da como cosas random. Entonces los que no nos valgan para nada, los que digamos son muy bajos o le pasa cualquier cosa, son los que usaremos el Power Core. Este no lo usaremos jamás con dos modificadores que nosotros queramos conservar o de alguna manera queremos usar. Este por ejemplo, el Transforming Power Core, este es una bestia parda. ¿Este para qué sirve? Este sirve para mejorar la base. Cuando tú usas este, imagina que yo tengo ya un centinela que me da currency. Y yo lo que quiero es que la base sea mejor. Por ejemplo, este tiene una base con 8 cargas y 58 bichos. Pues cuando yo mezcle este con otro, si uso este de aquí, el Transforming Power Core, me puede dar una base con 20 usos. Esto es lo que yo necesitaría si quiero mejorar la base. Este de aquí lo que hace es que os mejora los tier. Te coge, imagina que yo tengo, porque dentro de los modificadores también hay tier. Por ejemplo, el de currency ahora mismo es un tier 3. Me está dando un tier 3 de currency, que eso significa entre 2,6 y 3. Si yo lo tuviera en tier 1, a lo mejor me da un 4,5% de probabilidad de generar currency. Entonces, esto de aquí sería el, el, este tercero, esta tercera currency sería la que yo utilizaría para intentar mejorar los tier. Entonces, cuando yo quiera que este mantenga la currency, pero lo suba de rango, utilizaré este de aquí. Y el último es el que se utiliza para, el Aumenting para meter la basura. Porque este es un impredecible, este es random. Para que os hagáis una idea, a nosotros nos interesan estos dos para sacarnos los buenos. Este para mejorar las bases y este para mejorar los tiers. Con esto nos vamos a ir fabricando cosas. Vale, dicho eso, punto 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar los centinelas buenos de los centinelas malos. Aquí hay centinelas que no quiero para nada. Aquí hay centinelas que sencillamente no me sirven para nada. Vamos a coger un filtro que se ha fabricado. El filtro que se ha fabricado es este de aquí, os lo pongo en el chat. El filtro viene del canal de Gimro, que es un puto amo. Y aquí me está marcando que ahora mismo tengo estos centinelas buenos y los pillo. Estos centinelas, ¿qué tienen de especial? Pues mira, el primero me está dando currency. Me gusta la currency. El segundo me está dando currency. Me sigue gustando la currency. Este me está dando también currency. Y este me está dando cartas y currency. Evidentemente estos me gustan. Este, por ejemplo, me está dando haste, que también es un buen modificador. Este me estaría dando haste, que también es un buen modificador. Este me está dando escarabajos. Y este me estaría dando cartas. Bueno, pues estos son, de todos los que yo tengo, estos son los únicos que a priori sobreviven. Yo ahora me voy a fabricar una pestaña llena de centinelas que sobreviven. Y van a ser los únicos que yo utilice. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con todos estos? ¿Los tiramos? No. Aquí todavía hay cosas que se pueden salvar. Por ejemplo, yo tengo un montón de bases obsidian. Las bases obsidian las puedo utilizar para mezclarlas con los anteriores y sacarle, sacar unos buenos centinelas de ellas. Si alguno de estos tiene una mala base, yo le puedo mejorar la base sacándola con, o mezclándola con el otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, estos no tienen base obsidian. Algunas de estas bases son mejorables. Lo puedo mezclar con el otro para mejorarla. Una vez que lo haya gastado. No lo gastéis de primeras. Entonces, todas las bases obsidian nos pueden servir para intentar mejorarle la base al otro. Para coger el otro modificador y meterlo en esta base. Más cosas. A ver que me acuerde que no lo tengo todo. Por ejemplo, de joyería. Todos los que sean de joyería, a no ser que tengan algo especial, yo no los quiero. No los quiero para nada. Para mí estarían muertos. Todos los que sean de increase chance to add. Estos tampoco me servirían. Porque esto es todo lo que me están dando. Es un incremento de recompensas. Pero el porcentaje es tan bajito que el cambio puede ser una, dos recompensas. No me interesan. Entonces, la mayoría de estos tampoco me servirían de nada. Pensad que tenéis demasiados. No los vais a usar todos. Entonces, si vais a usar 5 de cada 50, quedaos con los 5 buenos. Ahí es donde entramos. Tenemos que filtrar. No nos podemos quedar con todos. Luego, por ejemplo, los que os decía. El bronce o el cobalt. No sé si lo he escrito bien. Los bronce y los cobalt hay que tirarlos. Esto sencillamente tiene unas bases demasiado bajas. No me sirve. No voy a tirar nada todavía porque puede ser que más adelante se nos ocurra como apañar todo esto. Pero la mayoría de estos tienen una base tan bajita que no vas a intentar entrar en un mapa con estos. ¿De acuerdo? Yo en un momento los voy a dejar por aquí y ya veremos qué hacemos con ellos. Chance de empoderar enemigos en joyería. En riguar. Joyería. Nada. Nada. Los de nada creo que me van a servir luego para hacer sobrevivir. Para intentar reiniciar los que tenga tochos. Pero todavía no lo sé. Aquí tenemos nada. 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 Nada y nada. Pues no hay motivo para entrar con los únicos. Te los puede quedar. Vale. Siguiente punto. Vamos a meterle cobalt que no tengo ninguna. De acuerdo. El increas es chance. Creo que es con este. No. Ahí está. Increas es chance tu ad. No me sirve de nada. Este tampoco me sirve de nada. Etcétera. Mirad esta base. Esta base, por ejemplo, tiene muchas cargas. La base Brimstone. La base Pandemonium. Pero esta me serviría en número de cargas para mejorar otros. Pero no me sirve en número de enemigos. Ahí es donde os digo que se pueden fabricar bases que mezclan cosas. Lo cual está de puta madre. ¿Vale? Entonces vamos a quitar esto. Podría tirarlos todos del tirón. Pero me apetece mirarlo bien. Porque no estoy seguro al 100% del método. Así que hay que investigar un poquito. Aquí, por ejemplo, tenemos Add Rewards. Que no lo quiero para nada. Aquí tenemos Rarity of Items Found. Que no lo quiero para nada. Add Rewards. Add Rewards. Add Rewards y nada más. ¿Entendéis? Todo esto es basura. Todo esto es basura que no vamos a usar. ¿Qué me queda? Pues me quedan, por ejemplo, algunos que directamente no tienen nada. Pero no estaban en la base que yo estaba buscando. Pues la mayoría de estos a mí ahora mismo no me sirven para nada. ¿Cuántos he salvado yo? Muy poquitos. Estos de aquí. ¿Alguno de ellos tiene margen de mejora? Pues sí. Por ejemplo, tengo uno por aquí. Que es este que está ya vacío. Me gusta lo de los escarabajos, pero está vacío. Esto es lo que os decía. ¿Cómo hacemos para salvar este? ¿Cómo le metemos a este alguna utilidad? Podemos mezclarlo con otro bueno y fabricar uno que tenga. Imaginad que alguno de estos estuviera gastado. Lo puedo mezclar con alguno de ellos y tener Currency más escarabajos. O puedo intentar salvarlo de forma independiente. Vamos a pillar una base Obsidian. ¿Vale? Veamos una base Obsidian. Por ejemplo, este de aquí. Esto es una base Obsidian que golpea 100 bichos y tiene 8 cargas. Y esto es una base también Obsidian con 11 cargas. Voy a intentar que este modificador se meta en esta base. Y recupere las cargas. Para hacer eso tenemos la posibilidad de utilizar cualquiera de estos. Si uso el primero, me va a dar un resultado random. Que es donde os digo que no me interesa porque me da un resultado impredecible. Ni de coña. Y si uso este, me dice que el resultado puede ser también impredecible. Tampoco me interesa. Hay posibilidad de que me dé modificadores más altos, los mismos o nada. Entonces no me interesa. Este de aquí sería para mejorar la base. Pero yo ya estoy contento con la base. La base es Obsidian, me sirve. Entonces yo voy a utilizar este de aquí. Este lo que hace es que nos puede subir el tier. Me puede dar escarabajos y además me los puede dar de mejor tier. Le damos al botón secundario y aquí meteríamos los dos centinelas que yo tengo. Centinela, base que quiero usar y centinela que quiero usar. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es muy sencillo. El centinela que me va a dar tiene la posibilidad de salir con seis modificadores, seis prefijos. O sea, tres prefijos y tres sofijos. La lógica diría, como el de izquierda no tiene nada, sí o sí me van a salir los de la derecha. No. No funciona exactamente así. Cuando van a entrar, se tira un dado. Y el dado dice si tira como un 50%. Chance de estar o no estar. Entonces, si yo por ejemplo me tirara seis modificadores, a los prefijos les tiraría dado de estar o no estar y a los prefijos les tiraría dado de estar o no estar. Y si en el resultado sale más de tres en cada sitio, borra uno. O borra dos o borra tres. Hasta que el resultado sea tres y tres. Entonces, esto solo se va a combinar si en el dado del de la derecha sale sí. Si en el dado de la derecha sale no, directamente lo pierdo. Ese es el componente RNG que vamos a tener. Ahora, yo acabo de hacer que las posibilidades de que esto salga sean 50%. Son buenas posibilidades. Aquí es donde entra el, ¿y si por ejemplo el de la izquierda tuviera currency? Pues entonces, si la currency es un prefijo o es un sufijo, tiraría el dado y si sale, si sale sí, ya no tiene que pelearse con nadie. Si yo meto uno con seis modificadores y seis modificadores, primero tira los seis dados de la derecha, luego los seis dados de la izquierda y luego cuando los junta, coge seis aleatorios y los tira. No me interesaría. No deberíamos meter nunca más de seis modificadores para que solo tengan que enfrentarse al dado una vez. Dicho eso, los ensamblo. Mi objetivo, sea lo que sea, va a estar a tope de cargas. Mi objetivo es que tenga la base de la izquierda, Obsidian, y que además tenga el modificador de la derecha. ¿Funcionará? Pues no lo sé. Me ha salido con cargas y me ha salido con escarabajos. Y encima me los ha mantenido en Tier 3. Acabo de fabricarme un Centiesla con escarabajos. Con 14 cargas me ha salido perfecto. Me ha salido una Obsidian, me ha salido con cargas y me ha salido con escarabajos. Como yo puedo golpear a 100 bichos y tiene un 2% de probabilidad, dos recompensas van a ser de escarabajos. Pero en realidad van a ser más porque lo tengo potenciado aquí. Ahora os lo enseñaré. No quiero ir ahí todavía. Esta es la forma de que mi Centinella ahora es bueno. Yo ya tengo 14 mapas en las que tengo claro que Centinella voy a utilizar. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, por ejemplo, otro de Currency. Pues yo ya tengo aquí 6 mapas de Currency y 14 de escarabajos. Y los voy a utilizar los dos. Luego más adelante me pongo este y tengo otros 8 mapas con Currency. Cuando se me gasten los puedo fusionar. Imaginad que consigo fusionarlos bien. Si consigo fusionarlos bien, que en este caso, por ejemplo, si me gustan las bases, que las dos bases son Obsidian, yo cojo y si los dos fueran iguales los podría mezclar. Pero como no son iguales, yo tendré que buscarme uno azul que las tenga. O sea, si consigo fusionarlos, lo que va a pasar va a ser, evidentemente con la misma base, que yo voy a tener que un solo escarabajo me va a dar el doble de recompensas. O sea, un solo Centinella me va a dar el doble de recompensas. No, no, no se puede fusionar. Pero quiero que entendáis el concepto. Azules con rojos no se puede mezclar. Pero escarabajos con Currency sí. Si yo consigo que este de aquí, el azul, tenga escarabajos, Currency y cartas y el de arriba tenga escarabajos, Currency y cartas, la recompensa que estoy obteniendo ahora mismo la voy a sextuplicar. ¿Entendéis? Ese es el objetivo final. El objetivo final es que nosotros acabemos con solo dos Centinelas, pero que esos dos Centinelas sean este. Sean dos Centinelas con Currency, escarabajos y cartas. O Expedition, o Delirium, o lo que nosotros queramos. Y una vez que tengamos este Centinela fabricado, tenemos que intentar sacarlo, tenemos que intentar revivirlo y sacarle más y más y más. Y no para de hacernos este tipo de Centinelas. ¿Se puede hacer? Sí. El punto 1, el punto base sería este. Ahora, durante los próximos mapas, yo ya tengo suficientes Centinelas para ir tirando. Voy a estar consiguiendo al principio Currency, 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 escarabajos, Heist, cartas, aquí tengo también Heist, y aquí tengo cartas y Currency. Este ya tiene dos de los modificadores que yo quiero. Si este, por ejemplo, lo mezclara con uno de escarabajos, yo ya podría de alguna manera... ¡Ah! Premisas que tenéis prohibido hacer. Punto 1. Nunca, nunca, nunca metáis dos amarillos juntos. ¿Vale? Normalmente se mezcla un amarillo con un azul. Si yo meto estos dos, aquí están peleando los cinco modificadores de la izquierda con los cuatro modificadores de la derecha. En total suman nueve modificadores. Y solo me caben seis. O sea que incluso aunque gane el dado del si se queda, luego los van a poder tirar. Así que ni de coña, no metáis dos amarillos. Meted un amarillo y un azul. Ese sería uno de los tips que quiero que tengáis. Luego, si queréis, os lo pongo todo por escrito, porque me parece lo más sencillo. Lo que tampoco podemos hacer es mezclar Currency con Currency. Tú metes a la derecha Currency, y metes a la izquierda Currency, y dices, no, pero como hay Currency en los dos, 100% que va a salir. No. Primero, si el de la derecha le sale, no. Cuando tira el dado. El dado sería, ¿entra sí o no? Sí. Y el de la izquierda le sale el dado, ¿entra sí o no? Sí. Los mezcla. De puta madre. Pero, si al de la derecha le sale el dado, los mezcla, o sea, ¿sobrevive? No. Y al de la izquierda sobrevive, no. Acabáis de ver dos modificadores. Mientras que si lo hacéis en dos diferentes, tenéis más posibilidades. En uno de ellos tienes como un 70%, que sería esta mezcla, y en otro tienes dos 50. Dos 50 es mejor que un 70. ¿Entendéis? Vale. Durante los próximos 20 mapas, o 50 mapas, o 100 mapas, mirad, 10, 18, 26, y 6 más, 32. Durante los próximos 32 mapas, yo ya tengo centinela rojo. Y durante los próximos, los mismos mapas, yo ya tengo centinela azul. Ahora yo ya me puedo olvidar durante mucho rato. Es muy frecuente que salgan centinelas buenos. ¿Qué hacemos con todos estos centinelas que se nos han quedado por aquí? Los tiramos. Muchos de ellos los vamos a tirar. ¿Para qué quiero yo un centinela descargado? Que me está dando armadura. A ver, puedo usar la base, y puedo sumar la armadura, pero en general la armadura yo no la quiero, y no quiero que el próximo centinela, cuando pelee contra el modificador que quiero salvar, gane armadura. Este lo normal es que yo lo tire, que directamente lo rompa, lo tire, lo que sea. Me lo voy a guardar por ahora porque no tengo muy claro cómo sería el paso de salvar mi centinela. Pero esa es la idea. Entonces yo me guardé unas cuantas bases obsidian, lo más simple es posible, para poder salvar centinelas. Cosas así, cosas que no me van a afectar. Weapon. Pues no quiero que Weapon compita contra mis escarabajos o mis currencies. Este seguramente lo tiraré. Como os he dado antes, tenemos esta búsqueda, la búsqueda que os he puesto antes. La pongo otra vez en el chat. Y esta búsqueda ya directamente os marca a los que queréis salvar. Estos son los que sí o sí queréis salvar. Y salvo que estéis haciendo bases, siempre vais a querer hacerlos, perdonadme la vulgaridad, follar entre ellos. Vosotros vais a creer que estos se mezclen entre ellos para sacar cosas entre ellos. Si este, por ejemplo, tiene escarabajos y este tiene gays, si los mezclo, puedo sacar uno que tenga gays escarabajos. Si lo mezclo con este, cartas gays escarabajos. Ahí es donde vosotros os vais a mover. ¿De acuerdo? Una vez que, no sé si ha quedado todo más o menos claro, me gustaría que entendáis. Punto uno, hay mejores bases, algunas bases son mejores que otras. Evitad las bases bronce, cobalto y buscad las bases obsidian. Ese sería el punto uno. El punto dos, hay determinadas recompensas que no queréis, no queréis porque os van a dar mierda. Recompensas como puede ser armaduras, joyería, recompensas que no os van a aportar nada, entonces sencillamente las vais a evitar. Punto tres, las bases buenas, significa que tienen mayor número de bichos y que os van a durar más tiempo y que tienen más cargas, que son generalmente las obsidian o las especiales. Las bases especiales, las bases que no son obsidian, pero son especiales, son estas. Esto por ejemplo es una Emberstone. La base Emberstone es una base con 17 cargas y 95 enemigos. Esta es la puta hostia, pero no es una base normal. Esta es una base que sale, que salta, cuando mezclamos bases. O sale muy de vez en cuando en el suelo o esta es una base fabricada. Entonces, lo normal es que vosotros, si os sale esta, sea porque ya tenéis lo que queréis tener y le habéis querido subir la base. Imaginad que yo ahora cojo y mezclo uno de Currency que ya tiene un Tier 1. Si este tuviera un Tier 1, yo lo que quiero no es solo salvarlo, sino meter una base mejor. Pues entonces, para meter una base mejor, tenemos esta Currency. Tenemos este de aquí. Este coge este de aquí y le mete a lo mejor una base con 20 cargas. Voy a tener 25 bichos que ellos me dan Currency y que además tiene 20 cargas. ¿De acuerdo? Pues esa es la idea. Cuando ya tengáis buenos modificadores, lo que queréis es mejorar la base. Para sacar como resultado lo que os enseñaba antes. Una base con 20 cargas, con 100 bichos por carga, la salía hasta con 200 bichos. Hay bases que golpean a 200 bichos, no es coña. Esta, por ejemplo, es una mala base porque es una Cobalto. A esta base, que es de cartas, me gusta lo que tiene, pero no me gusta la base. Pues esta, lo suyo, sería que la mejorara. Si no quiero tener que meterme a un mapa que mejore a 27 bichos, esta base la tengo que cambiar. Vamos a meter aquí una Obsidian. Vamos a buscar una Obsidian que no tenga gran cosa. Por ejemplo, esta tiene más 7 las cargas. El más 7 las cargas es un prefijo y este tiene dos prefijos. Aquí tengo posibilidades de sobrevivir. Como lo que quiero es una mejor base, no necesariamente mejorarle el tier, lo que voy a usar va a ser este de aquí. No, esto es para mejorar el tier. Vamos a usar este de aquí. Este es para mejorar la base. Metemos ¿Vale? Esta ocurrencia, el transforming. Metemos el primer centinela. De este quiero salvar lo de las cartas. Y metemos el segundo centinela. De este quiero salvar la base. Pero, si no me sale con esta base, me sale con una mejor, mejor que mejor. Una base mejor que esta, sería la que esto me puede ofrecer. Me la juego. Espero que sobreviva las cartas. Ensamblar. Si no se abriven las cartas, no pasa nada. Porque el problema que yo tenía, era que no me servía esta base. Yo no me podía meter con una base de mierda. No me podía meter con una base mala. Acaba de mejorar. Me ha dado el mismo tier de cartas, 2,8. Pero ahora la base, en vez de empoderar a 35 enemigos, empoderar a 125. Voy a sacar 4 veces más recompensa por cada uso del centinela. ¿Entendéis? Esto es. Esta es la base. Tenéis que fabricaros buenas bases, con buenos modificadores. Fin. Eso es todo lo que tenéis que entender. Esta ocurrencia y para mejorar la base, esta ocurrencia y para mejorar los tier. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera coger este y mejorarle el tier y que en vez de 2,8 de cartas me diera 6, necesitaría coger este y subirle el tier. Y que pase de un tier 3 que tiene ahora mismo a un tier 1. ¿Necesitas que estén descargados? No. Pero hacerlo con uno cargado es una mala idea. Yo ahora mismo lo he hecho con este cargado porque era una base cobal y no podía usar una base cobal. Esta, por ejemplo, me da 95 bichos, la acepto. Esta 125 la acepto. Esta 95 y esta 100 me sirven. Todas las bases que tengo ahora mismo me sirven. Esta 85, 85, 58 y 75. Esta es mala y esta es mala. Me interesaría mejorarlas. ¿Puedo esperarme a usarlas después o puedo usarlo ya? A mí ahora mismo meterme con esto a un mapa me parece una pérdida. Prefiero perderlo y ya me caerá otro a meterme con uno que me va a empoderar 58 enemigos que eso es nada, es una pool. Pues repetimos. Vamos a mejorarle la base. Vamos a agujar un obsidian a ser posible uno que no nos meta nada raro como por ejemplo este. Aquí tenemos un obsidian y le vamos a meter a este segundo obsidian una mejora de la base. No del tier, de la base. Le damos y metemos. Este es el que quiero salvarle la currency y este es el que quiero conservar la carta. Esto aquí es un prefijo y este tiene dos prefijos. En teoría no deberían de chocar. Aún así os digo que el crafteo no es 100%. ¿Cómo se sabe cuál base es buena? Una base es buena cuando tiene un número de enemigos cercano a 100 o superior y un número de cargas lo más alto posible. Pero principalmente es una cuestión de número de enemigos. Ensamblamos. Yo aquí quiero una base obsidian con el modificador de currency. Go. Me ha seguido una base brimstone que es una base mejor. No es una base mejor. Me ha conservado la currency me ha dado 13 cargas pero me mantiene 62 bichos. No quiero 62 bichos. Quiero más. Quiero más de 62 bichos. O sea, me ha dejado una base entre comillas mala. Tiene muchos usos pero va a pillar a muy poquitos bichos. Lo que pasa que no me queda currency para volver a intentarlo. Entonces este de momento me lo voy a dejar por aquí abajo y luego veremos. Y este le pasa lo mismo. Este tiene lo que tiene que tener que es currency pero solo afecta a 75 bichos. Es mejorable. Hasta 85 tiene es mejorable. De momento no lo voy a tocar. Pues esta es la idea y así vamos a ir fabricándonos los estos. Yo ahora por ejemplo me voy a poner este de aquí que me da escarabajos y me voy a poner este de aquí que me da currency. Y este va a ser mi configuración. Ahora, la pregunta que os surgiría perdona pero ¿y cómo le eches por qué no llevas el amarillo? Los puntos que tenemos para asignarnos en el centinela son muy limitados. Son 30 puntitos. Entonces tenemos que escoger. El amarillo te va a potenciar a 2, 3, 4 bichos y tienes que gastar un huevo de puntos para ello. No me gusta. Entonces voy a usar estos. Me parece más cómodo y creo que pueden ser mejor. El azul es indiscutible a estas alturas porque lo hemos visto funcionar durante unos días que es el mejor de todos en cuanto a la cantidad de recompensas que da. El azul de base te está dando muchas recompensas. Golpea 100 enemigos tiene chance de darte por ejemplo escarabajos pero luego se puede mejorar en cuanto a que el 15% de los enemigos o sea te da 15 enemigos más en vez de 100 te va a dar 115 que cuando crea cuando lo lanzas crea sus propios bichos con lo cual ya te ha asegurado a lo mejor 20 o 30 bichos que además de eso lo puedes lanzar 2 veces con lo cual gastando solo una carga puedes empoderar a 200 bichos aquí tenemos etc. ¿vale? Hay varios puntitos a tener en cuenta. Luego cosas que a mí me parecen muy buenas punto 1 que los centinelas que os caigan os caigan ya directamente mágicos vamos a hablar del árbol vamos a hablar del árbol el centinela rojo que es el que yo creo que es el mejor de todos ahora mismo o junto con este le tenemos que meter dos cosas sí o sí o sí las dos cosas que le tenemos que meter son estas dos el centinela rojo tal cual aparece le vamos a meter más duración más cast speed y más cast speed pero no es porque lo queramos es porque necesitamos llegar aquí cuando él aparece él va a golpear enemigos bueno pues vamos a hacer que en vez de tirar un disparo tire dos esto es lo de anaddition al beam y luego vamos a hacer que cada disparo rebote otra vez más con lo cual cada disparo va a golpear a cuatro enemigos poniéndole estos dos puntos lo hacemos cuatro veces más efectivo él en un solo disparo engancha a cuatro enemigos si tiene ahora mismo 80 enemigos que golpear solo tiene que disparar 20 veces eso hace que sea mucho más fácil que haga su trabajo bien adicional a eso vamos a poner este de aquí él tiene un 10% de chance de que te duplique los enemigos cuando están empoderados donde él a lo mejor golpea 80 enemigos pues a lo mejor me genera 10 más eso es bueno pues evidentemente sí porque significa más recompensas le vamos a meter también este de aquí que tiene un 15% de enemigos adicionales es decir nos en vez de darme a lo mejor 85 enemigos me va a dar 100 enemigos y como tienes un 10% 110 ya hemos pasado 85 a 110 hasta ahí todo correcto este sería el árbol del centinela bueno creo que este también es suyo este sería el árbol del centinela rojo ¿de acuerdo? golpea más enemigos y cuando golpea golpea más enemigos y tiene más número de golpes hasta aquí todo correcto este sería el árbol del centinela rojo el centinela azul que ya lo hemos explicado antes cuando yo lo active va a golpear a X bichos bueno pues lo que vamos buscando es punto 1 que el centinela golpea más bichos si tiene que golpea 100 que golpea 115 que genere sus propios bichos que se puede activar dos veces y que además de eso ganemos más recompensas de centinela ¿qué son más recompensas de centinela? principalmente esta currency la que necesitamos para funcionar necesito esto bueno pues eso nos va a aumentar la cantidad de recompensas que recibimos de esto se puede aumentar un 15 aquí un 30 aquí y otro 15 aquí me gustaría mucho sacar este 15 porque voy muy pelado pero no tengo nada que quitarme para poder hacerlo así que no tengo la posibilidad de hacerlo si lo hiciera tendría que renunciar a algo a lo que no quiero renunciar me estaréis diciendo o estaréis pensando coño pero este de aquí abajo es muy bueno te da recompensas menos comunes ya pero no hay manera de meterlo renunciando a no hay nada a lo que pueda renunciar para meterlo si lo meto renunciando a algo son cosas que realmente creo que necesito así que paso dicho eso sabemos que hay diferentes tipos de bases sabemos que las bases son mejores o peores en base al número de bichos que golpean y a las cargas sabemos también que las bases tienen una serie de modificadores y que esos modificadores tienen tiers sabemos que podemos salvar esos modificadores cuáles son los buenos y donde meterlos y que no vale la pena que entres en un mapa con un mal modificador tienes que intentar entrar con un buen modificador que golpea muchos enemigos y que sea lo más eficiente posible para que tu minuto dentro del mapa te dé la máxima cantidad de recompensas posible porque tienes tantos que como solo vas a hacer 5 de cada 50 coge los 5 mejores ahora sabemos identificar los 5 mejores de hecho no solo sabemos identificar los 5 mejores sabemos fabricar los 5 mejores sabemos cogerlos entre ellos y combinarlos para sacar los 5 mejores este es mi punto base me he quitado toda la mierda y he cogido dos centínelas buenos a partir de aquí mi progresión es cada vez que queme uno de estos lo tengo que mezclar con otro para subirlo para que en vez de un modificador tenga 2 y luego 3 y luego 4 y os aseguro que si lo vamos haciendo con un poquito de cabeza en el tiempo que se me gastan estas 14 cargas no me echo 1 para sustituirlo me echo 3 o 4 así que tenemos tolerancia a los fallos podemos fallar que no pasa nada que la cantidad de ciertos que vamos a tener si lo hacemos bien son suficientes para ir reponiendo todo el rato y tener sustain absoluto y este es el árbol con el que farmearíamos este es el árbol que potencia a tope el amarillo o sea el rojo y el azul el azul un detalle a tener en cuenta inicialmente dijimos que el azul se tiraba en strongbox para intentar pillar la máxima cantidad de bichos posibles pero no eso era porque normalmente nosotros utilizamos este nodo de aquí del árbol que hace que si o si en el mapa haya una strongbox con lo cual te lo guardas lo tiras ahí y listo pero no no porque la strongbox se spawnea entre 20 40 máximo 50 bichos y el azul golpea a 100 o a 120 entonces estaréis malgastando la mitad del azul al final lo que vamos a hacer va a ser ignorar el tema de la strongbox y cuando entremos al mapa agregar unos cuantos bichos y en base a los bichos que agreguemos lo tiramos y ya está así de sentido nos movemos un poquito agregamos una pequeña pool de bichos y lo tiramos así es como más fácil va a ser que alcancemos a los 100 bichos hasta ahí todo claro espero que con eso haya quedado todo claro esa ha sido mi explicación de como identificar buenos tentinelas como identificar buenas bases como mezclar buenas cualidades o buenos atributos con buenas bases para quedarte con una buena base con buenos atributos y más o menos como intentar salvar o como intentar upgradear el siguiente paso lo que haremos no ahora sino cuando tengamos la oportunidad es empezar a combinarlos entre ellos para poder acabar teniendo un centinela que tenga las cualidades que nosotros queremos que tenga que es tres buenos modificadores y esos tres buenos modificadores con buenos números y buen de todo este es el objetivo final esto es el resultado de la liga si además en vez de ocho cargas tiene veinte este es el resultado de la liga un centinela con doscientos enemigos golpeados con veinte cargas y con tantos modificadores como sea posible y que nos dé a lo mejor veinte treinta recompensas un solo mapa con esto es como tres mapas con los míos este es el objetivo bueno pues poco a poco iremos llegando hasta aquí cuando yo ahora consiga uno de estos centinelas que en vez de darme currencia y me dé expedition yo coger y lo mezclaré con uno de los míos mira este de cartas cuando yo funda este de cartas y uno de currencia y los mezclaré para generar uno de currencia y cartas cuando haya generado uno de currencia y cartas lo mezclaré con uno que sea currencia y cartas escarabajos y así esa es la idea como lo recargas lo recargas que de hecho lo acabo de hacer cogiendo una base buena una base por ejemplo obsidian una base que tenga siendo obsidian la menor cantidad de modificadores posibles y tu base y entonces cuando yo este gastado lo mezcle con este va a coger modificadores de uno y de otro pero la base en este caso se va a mantener obsidian y en base a lo que si por ejemplo me apetece tener una base nueva utilizaría este de aquí que me va a dar bases nuevas de hecho no este me da tiers perdón el anterior me da bases si yo ahora hiciera esto si yo ahora con el amplifying power core meto la base y este lo que va a pasar o lo que debería pasar es que me mantiene la base obsidian pero el modificador de currencia y me lo gradearía a lo mejor me daría un tier 2 que sería un poquito mejor ahora que eso suceda depende de que cuando caiga el dado el dado va a decir mantengo la currencia si no aquí dos posibilidades de esto posibilidad 1 que me mantenga la currencia y me la suba de tier posibilidad 2 que me la borre si tengo suerte y en este caso me la estoy jugando 50-50 debería aguantármelo y eso es ¿es necesario tener modificadores vacíos para poder usar? no podéis jugar con modificadores llenos sencillamente yo aquí tengo 5 cosas que no estoy usando pues ahí estarán ahí en algún momento las usaremos voy a coger un mapa voy a coger un mapa de tier 6 atoll por ejemplo y voy a enseñaros esto puesto en práctica y con eso vamos a cerrar el mini tutorial de centrinelas si ha quedado alguna duda aprovechad para preguntar hola hola ahí te dejé un par más a ver si sirve alguno ok vale vamos a abrir un mapa y te dejé un city squad amarillo los que lleváis minion tenéis un problema para acumular con el azul pero no por ello estáis jodidos tendréis que buscar situaciones en las que de golpe os crucéis con mucha gente y ahí le tiráis dicho eso ya tengo aquí el azul y tengo aquí o sea tengo el rojo y tengo el azul vamos a avanzar un poquito activo ya el rojo que empieza a trabajar el rojo mirad ya tengo ahí mi primera recompensa de currency os recuerdo que cogí una base de rojo que me debería dar en potencia currency ahí tenemos otra currency un recombinator esto esto de aquí el power core y el recombinator estos dos son por este punto por estos dos puntitos de aquí vale veis que todavía le queda 16 más que potenciar otra currency y vamos a activar que me quedan 13 más por empoderar dale calor veis que el bicho va empoderando por delante de mí yo realmente no tengo muchos problemas para empoderar porque va por delante de mí empoderando y listo el rojo acaba de terminar esto es una activación de centinela rojo dos fósiles un caos cuatro yegwellers etc de un centinela rojo que solo me da un poquito de currency cuando este centinela lo potenciemos lo suficiente imaginad que además de esto me estuviera dando recompensas de cartas y recompensas de escarabajos vamos a flipar vale pues el azul yo lo tengo con recompensas de escarabajos vamos a activar el azul vamos a buscar un sitio donde haya suficiente densidad por ejemplo aquí arriba aquí tenemos bichos 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 no los mato solo los puleo y ahora que los tengo puleados a todos activo el azul pim ya los ha potenciado a todos vale era un apuro un poco pequeña igual me he precipitado pero no me ha dado ni un solo escarabajo era un apuro un poco pequeña vámonos a ver si podemos hacerla aquí esto es lo que decís de que los que tengáis minions tenéis problemas es cierto los que tenéis minions tenéis una desventaja para jugar centinela aquí más o menos tenemos suficientes bichos activamos el azul pum y de esto se trata es una cuestión de probabilidad me daba un 2% de probabilidad de sacar escarabajos y no me he sacado ni uno solo es lo que hay pero muchas veces si lo hará ahora tened en cuenta una cosa el hecho de que podáis usarlo una segunda vez supone un segundo consumo si no os gasta cargas que muchas veces no las gasta es por este por este no tenéis un 15% de probabilidad de que no no donde está es este de aquí que no lo tengo pillado y no tengo forma de pillarlo uy que putada pues entonces siempre se os van a gastar no importa pero que lo activéis dos veces supone gastar dos cargas ya estaría lo que vais a sacar de este mapa gracias a los centinelas es esto está bien está mal es suficiente tened en cuenta es un mapa de tier bajito yo ahora pretendo hacer una una horita no sé si una horita un pequeño test de farmeo de 24 mapas de tier 1 con los centinelas básicos y a ver que sale con esta pequeña estrategia de farmeo de centinelas es buena es mala yo creo que es buena vale vamos a activar a rock ¿por qué se ven así los engarces de las joyas? porque tengo puesto el modo de altónico es una configuración a los que vayáis con minion yo no os diría que os centréis en los en el amarillo podéis hacerlo evidentemente podéis jugar con el que os dé la gana pero a mi personalmente el amarillo no me está gustando porque lo que te da el amarillo principalmente son quantity y rarity entonces depende del drop base que tuviera el bicho en ese sentido bueno he visto gente tirárselo a a expedition no me parece una mala opción por ejemplo harbinger si vuestro mapa tiene harbinger se lo podéis lanzar ahí al azul le podéis tirar también el azul a strongbox como hemos dicho antes a legión tenéis un montón de sitios a las brechas tenéis un montón de sitios donde podéis ir tirando los azules dicho eso mato al boss y por mi parte ha terminado gente no sé si ha quedado más o menos claro espero que sí hemos estado un ratito estudiando creemos que todavía hay un paso más que es un poco como al final dependemos del rng hemos intentado ver las combinaciones más safe de todas las combinaciones para tratar de salvar en la medida de lo posible los centinelas que ya tenemos buenos y de que los centinelas que no tengamos buenos se conviertan en los mejores posibles y creemos que esta es la clave que esta es la forma como podéis ver yo tengo ahora mismo centinelas para usar en 7 mapas y en 5 mapas más y voy a salir con 3 es muy fácil tener el sustain solo tenéis que cribar lo que yo no había entendido de esta liga es que no quieren que si te caen 17 centinelas no es porque quieren que uses 17 centinelas es porque quieren que de esos 17 centinelas saques uno bueno y yo no había entendido eso ahora si un pequeño detalle que he dado por hecho y que no he comentado la tercera línea de texto dice empowerment 36 el empoderamiento es el empoderamiento es incrementar el daño la reducción de daño de los enemigos la experiencia que dan y también la recompensa pero le estáis metiendo más daño y más reducción de daño entonces sencillamente tened en cuenta que cuando le tiráis esto a un enemigo lo estáis empoderando hay modificadores para empoderaros un huevo de hecho se puede llegar al 50% de empoderamiento tened cuidado con eso porque si se lo vais por ejemplo si vais con el amarillo si se lo tiráis a un boss le estáis metido un 50% de reducción de daño y un 50% de aumento de daño en este caso un 36 si te va a dar más recompensa pero solo si lo puedes matar yo ayer se lo metía a un nuevo que en tier 14 me dijo aquí me quedo y era inmortal así que cuidado con eso vale seguimos leyendo una consulta tendrás una build de Flickr Stray gracias si hay alguna está aquí en el Excel y estará un poquito desfasada hace 9 meses que no hago una Flickr cuando se acaban las cargas los puedes reparar los puedes recargar que es lo que te decía por ejemplo con este que tiene muy buenos números pero no tiene suficientes bichos empoderados es una mala base lo tendría que combinar pues cuando se descargan igual cuando se descargan los puedes volver a cargar pasas por un pequeño componente RNG pero al margen de eso lo que haces es recargarlos yo este por ejemplo que tiene las cargas vacías y lo mezclará con otra base se mezclan entre los dos y me dan un resultado con las cargas hechas si los mezclo con un poquito de cabeza se mantiene el mismo hay un pequeño componente RNG hay una posibilidad que se convierte en únicos sí pero normalmente los únicos surgen de mezclar con esta ocurrencia de aquí con el Power Core o con el Aumenting Core este por ejemplo os da New Random Modifier este es el que más únicos genera este de aquí os da una combinación de sus propiedades y a veces el resultado es impredecible no New Higer este es para hacer Random pero de mejorado y este es para hacer impredecible este es para mejorar la base y este es para mejorar los tier ya está con eso ya entendéis todo ¿qué pasa si no tengo ningún central decente para empezar? que te toca hacer lo que voy a hacer yo hoy 500 mapas de tier 1 blancos y con esos mapas de tier 1 blancos a sacar las bases ¿hiciste el mapa único de Zantaxes? no, no lo hice a mi link de búsqueda no me señalan ninguno y cuando escribo currency si tengo pues entonces igual no lo estás escribiendo bien igual te falta la primera comilla compañero os lo paso otra vez en el comando de búsqueda porque si te falta la primera comilla la primera comilla del comando de error creo que se subestimó mucho la liga por lo simple que se veía pero me está gustando mil veces más que las nemesis léeme esta negro te quiero gracias el que hay dos magos para esta liga como la ves increíblemente poderosa y ahora creo que los 13 hacen entrenadas que encargue de yo no crafteo estás jodido a ver vamos a vamos a ponernos en el modo negro de hace un par de seasons ¿vale? no, no hice el de zantaxes vamos a ponernos en el modo negro hace dos seasons sudo de todo lo que me acabas de decir negro estoy hasta los huevos de ti yo no quiero craftear hijo de puta que te peten rewards y aquí cogéis y os ponéis las rewards que os den la puta gana por ejemplo en power monster te dan currency o te dan scarabs o te dan lo que sea y le vas a buscar ya está pues mira quiero que me dé en power monster me van a dropear ocho escarabajos ala a chuparla no mira es que quiero que en vez de eso quiero que sea uno non unique ah claro no se ve perdón 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 buscador y le ponéis aquí en power en monster drops scarabs buscar y aquí tenéis un centril a único que se llama de epifany que hace que cada vez que le pegas a un bicho te pone ocho escarabajos aquí estáis comprando cuarenta escarabajos por cinco caos el siguiente quince dieciocho veinte estáis comprando cuarenta escarabajos por por cinco caos no mira es que yo lo quiero para poder usarlo de base y a partir de ahí funcionar le ponéis que no sea único y lo mismo escarabajos buscar y aquí tenéis que en power monster drop scarabs reward increase chance to reward vamos a poner la otra búsqueda escarabrewards espérate porque igual no me lo está buscando bien lo quiero con nonunic no no me lo está buscando bien este chance for empowered enemies to have a scarab reward buscar ahí lo tenéis y esta sería la base por un caos compráis una base de escarabajos por un caos puedo tener trece mapas en los que los enemigos me estén dropeando escarabajos si además de eso le mejoro la base porque esta es una base cobalt si le mejoro la base a obsidian que ahí hay el pequeño componente reneje ya tenéis una base buena con la que empezará a funcionar por un caos aquí tenéis otro con escarabajos y armaduras otro con escarabajos pues este por ejemplo además es un diez cargas y ochenta enemigos este es bueno por dos caos ya tenéis para estar durante diez mapas sacando tres, cuatro escarabajos por mapa aquí tenéis otro aquí tenéis otro aquí tenéis otro este es el concepto de hecho mirad este es rojo si yo compro este y lo mezclo con el mío de currency rojo ya tendría uno de currency escarabajos aquí podéis pillar las bases suponiendo que mira aquí tenéis uno con currency escarab con cinco cargas pero con mala base tenéis que cambiarle la base cobalt por la base obsidian que es lo que os he dicho antes hay un pequeño componente reng pero si os sale bien por cinco caos tenéis cuatro coma ocho de currency y dos comates de escarabajos este es dios para empezar este es dios me explico y aquí está el concepto de hecho podéis poneros a snipear y sacar algunos muy buenos que en vez de esto queréis currency vamos a cambiar escarab por currency ya tenemos aquí para comprar las bases de currency por un caos tenemos una base con currency vuelve a ser cobalt le tendremos que upgradear la base de igual que este gastado vosotros ahora le tenéis que upgradear la base así que esto no os afecta aquí tenéis otro con currency 3,2 aquí tenéis otro con 2,7 currency aquí tenéis las bases suponiendo que los queráis salvar y con esto vosotros os fabricáis vuestras propias bases que tenéis una chance de que no salga sí pero me extraña que en 20 intentos no saquéis 10 bases y cada base os dura 8 mapas me explico vais a tener durante 8 mapas por 20 caos en 8 mapas vais a tener de hecho no hemos dicho 10 bases por 20 caos vais a tener 80 mapas con currency adicional no lo vais a recuperar en serio bueno pues esto es lo que haría el micro del pasado coger esto escarab reward y aquí tenemos una base de currency escarab pillamos este aquí tenemos el rojo y aquí el azul 5 caos y 20 caos 25 caos ala 13 mapas y 17 mapas durante 25 por 25 caos durante entre unos 13 10-13 mapas ya estamos apañados a correr y tenemos 4,8% de currency 2,3% de escarab otro 3,5% de currency y otro 3% de escarab no me jodas ya tenéis las bases hechas lo que yo os he explicado es para intentar ser entre comillas autosuficientes y no gastar nada pero podéis comprarlos siempre podéis comprarlos queréis ahorrarlos aprender a craftear y eso ha sido el cómo conseguir las bases del micro del pasado ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video